Bienvenidos a la octava entrega de los informes especiales realizados por la Corporación Audiovisual El Espejo, Cine Libertad y Canal Capital desde la edición 64 del Festival Internacional de Cine de Berlín. Veremos a continuación al señor Diego Luna, actor y director mexicano, que presentó aquí su más reciente película César Chávez. César Chávez es un biopic, es decir, una película biográfica sobre un gran líder mexicano y latinoamericano en Estados Unidos. No es como que esté haciendo una serie de personajes que se apeiden Chávez, pero sí hice un documental sobre un boxeador mexicano llamado Julio César Chávez. Y años después me encontré con esta historia y con la necesidad de contarla y empecé esta película que trata sobre otro César Chávez, que también tiene una conexión con México, pero él es México americano, él nació en Arizona y es un hombre que en los 60's fue líder de la creación del primer sindicato de trabajadores del campo en Estados Unidos. Esperamos que el monopolio de las salas de cine de Colombia deje ver César Chávez allá en nuestro país, que aunque es una película comercial y con actores de Hollywood, el personaje que narra es sin duda muy interesante y todos deberíamos conocerlo como latinoamericanos. Este fue un informe especial con la cámara de Daniel Garzón de Felipe Moreno Salazar para la televisión más humana y con el apoyo de la Embajada de Alemania en Colombia. Desde acá, adelante o al lado de lo que queda del muro de Berlín, no se olviden que Bogotá es cine. Hasta luego. Canal Capital, Bogotá. Les mando un abrazo. Soy Diego Luna y espero que estén muy bien.